Ahora toca hablar de lo que serían los literales de punto flotante. Este tipo de literales proporcionan mismo los valores que se pueden usar cuando se necesita, por ejemplo, una estancia que sea de tipo float o double. Hay tres tipos de literales de tipo punto flotante, lo que son los simples, los escaladas, se le dicen, y lo que son en hexa, en hexa decimal. Las reglas de la sintaxis de este tipo de literal combinan las dos formas decimales en una sola forma. Y lo podemos tratar como si fuese separado. Las formas decimales simples de literal de punto flotante consiste en lo que es en uno o más dígitos decimales y un punto decimal. Por ejemplo, este, 10.9. Ahí estamos tratando un tipo de literal de formato simple. Y, por ejemplo, la finalización de todo este literal con lo que sería una F. F mayúscula, minúscula, D o D, depende de cómo lo quieras tomar. Si es double, va a terminar con D, y si es float, va a terminar con F. El valor predeterminado es double, por ejemplo. Si queremos denotarlo, esto es un tipo variable, en este caso tipo float. Pero primero vamos a colocar lo que sería literal flotante. Flotantes. O mejor dicho, literales, decimales. ¿Sí? Decimales simples. Un ejemplo con tipo float. Podríamos dedicarle el nombre de decimal igual a, por ejemplo, 0.0. Y va a tener que determinar indefectiblemente con lo que es una F. Después, acuérdate que estamos utilizando ya este tipo de variable decimal en esta línea. Así que vamos a tener que arreglarle decimal, en este caso 3. Y vas a ver que el error desaparece. 0.0 float. Bueno, lo mismo, esto matemáticamente, ¿no? Fíjate que el 0.0 es exactamente lo mismo que escribir 0.0. Así que lo podés ver como, por ejemplo, 0.0F. Y a veces te puede prestar la confusión, pero es exactamente lo mismo. Es 0.0. O lo mismo, si subsiguientemente no tenés nada. Sería 0.0. Sí, es lo mismo. Otro tipo de decimal simple común es el número pi. El número pi es 3,14. Sería 3,14159 y después tengo una sucesión. Pero vamos a escribirlo para que quede de ejemplo. Bueno. Float decimal 4i. O mejor dicho, vamos a llamarle en este caso, que estamos trabajando con lo que fuese el número pi. Número pi. Y en este caso sería 3,14159. Fíjate que finaliza con una F de tipo float. Para indicarle, en este caso, que sea de tipo float. Bueno, si es de tipo double, cambiamos el tipo de dato, tipo variable. En este caso, double número pi 2. Y va a ser el mismo número, 3,14, porque es una constante dentro de la matemática. 159. Pero va a finalizar con una D. Porque indica que es de tipo double. Entonces, de esta forma podemos trabajar con los diferentes tipos de literales, de decimales simples. Sí. Hay muchísimos más. Hay muchísimas formas de poder representarlo y todo eso. Pero bueno. La estructura es lo más importante. Tenemos después formas de decimales de tipo escaladas. Esto es un poquito más complejo de entender. Se maneja más en la parte de infraestructura. Sí. No es muy común manejarlo en Java. Pero bueno. Te lo tengo que mostrar. Literales. En este caso, decimales escaladas. Y vas a preguntar, ¿qué es esto? Bueno. Consiste mismo en lo que es un decimal simple, con lo que es una parte exponente introducida por una E o una E. Sí. E mayúscula o E minúscula. Mismo seguido por lo que es un entero con signo. La parte del exponente es una mano corta, sí, para poder multiplicar lo que es la forma decimal. Mano corta se utiliza en matemática para utilizar lo que es potencia de 10. Bueno. Me vas a preguntar, ¿qué son los literales decimales escaladas? Bueno. Es una forma de escribir, sí. Consiste, mejor dicho, en lo que es un decimal simple con una parte del exponente. Sí. El exponente E. Sí. E minúscula o E mayúscula. Como lo quieras escribir. Justamente esto lo utilizas para la multiplicación del exponente. en lo que es la forma decimal en potencia de 10, en este caso. Bueno. Esto podría ser sencillo. Podríamos indicarle el tipo double, sí. Double. Vamos a llamarle decimal 4 porque ya usamos el 3. Y esto va a ser igual a 1.0 exponencial, en este caso 1. Si esto lo queremos, por ejemplo, extrapolar a una estructura matemática, que sea comprendible de una forma más sencilla. Eso sería 1.0, exactamente lo mismo, sí. Por 10, porque estamos en base decimal, por 10, lo que es una exponencial a la 1. Sí. Porque estamos trabajando con exponente 1. Bueno, el exponente 1 se trabaja de esta forma en programación, con un pico hacia arriba. Podríamos tener más ejemplos si luego querés trabajar con un tipo float o lo querés trabajar con un tipo negativo para poder trabajar con notación científica y todo eso. Eso es más matemático, pero lo vamos a dejar ahí. Después tenemos el tipo de formas decimales, en este caso, en hexadecimales. Literales, literales, hexadecimales. Y los literales hexadecimales tienen la particularidad que, a partir de lo que fue Java 6, se puede expresar lo que es el literal de punto flotante en hexadecimal. Sí. La forma hexadecimal tiene lo que es una sintaxis análoga, te podría decir, a las formas decimales simples y escaladas. Todas las que venimos viendo acá. Cada hexadecimal comienza, de forma literal, con un punto flotante, con un 0, ¿sí? Y luego con lo que es una X o mismo lo que es una X mayúscula, como lo quieras trabajar vos. Los dígitos del número, pero mismo no la parte del exponente, también incluyen lo que son los dígitos hexadecimales. Lo que es A, F, H, todo lo demás, ¿viste la tabla de hexadecimal? Vos en decimal tenés del 0 a 9 y después viene la parte de los hexadecimales. 11, 12, 13, 14, y eso lo representas con un tipo de letra. Bueno, vamos a verlo para que se vea un poquito mejor. En este caso, también vamos a trabajarlo como si fuese un float, más fácil. Estamos ya en el decimal número 5, decimal 5, y vamos a asignarle un tipo nombre, por ejemplo, 0, ¿sí? 0, 0, x, 0, expresándolo en hexadecimal, punto 0, porque estamos trabajando en decimal, valga la redundancia, y lo que es el punto P, ¿sí? El punto P, lo que te indica en este caso lo que sería el exponente obligatorio, ¿sí? El exponente obligatorio es este que tenemos acá. Estamos trabajando en este caso en hexadecimal. P, ¿sí? Para exponente obligatorio, y después lo que sería, en este caso trabajándolo con hexadecimal, un 0 y F para finalizar el tipo de variable float. Entonces, de esta forma tenemos lo que es el literal para el número 0, ¿sí? Bueno, representa el 0, expresado en decimal. 0, expresado en decimal. Bueno, esto trabaja en Java. Si en C tenés una estructura diferente, casi idéntica, te podría decir, y esto es el famoso hexadecimal. Se utiliza mucho en la parte de control, en las diferentes rutinas utilizadas para Java, la JVM y todo lo demás. Es un mundo un poquito más abstracto de poder explicarte, pero está. Otro ejemplo te podría decir el 255. Si lo trabajamos con, por ejemplo, FF, lo que sería 0, X, F, S, el exponente obligatorio, punto 0, porque es decimal, y P. Finalizado con 19, sí, si no le asignamos una finalización, en este caso va a tomar, indefectiblemente, lo que es el programa, el valor double. Bueno, eso lo dejamos ahí para no hacer más problemas. Y bueno, también explicarte, como te acabé de decir recién, que este tipo de litera hexadecimal no es muy común en la programación en Java. Pero como te digo, dentro de las rutinas internas que tiene la JVM, se utiliza mucho lo que es el tipo de formato hexadecimal. Y mismo también en memoria y todo lo demás, o el caos de memoria, así, cosas por el estilo, se utiliza mucho. Y después nos queda tratar sobre las partes, los literales null, ¿sí? Nulos. Sería, y se escribe así, null, fíjate que es una palabra reservada en Java, porque te lo marca en otro color. Pero no te voy a dar un ejemplo de esto, porque va a ser más complejo de entender. Se tiene que crear primero un array para poder tratarlo, y fijarse si ese array tiene elementos o no tiene elementos. Yo simplemente te lo voy a dejar escrito acá, que hay literales, sí, literales tipo null. Y eso va a quedar para verlo más adelante y que no sea confuso en esta clase.